El domingo 9 de noviembre, más de 400.000 ciudadanos salieron a depositar su voto en 2.107 Juntas Receptoras de Votos del municipio de Managua. Según la ley electoral, los votos debieron haber sido contados en cada urna y luego trasladados con sus actas de escrutinio al centro de cómputos. El domingo 9 de noviembre, más de 400.000 ciudadanos salieron a depositar su voto en ubicado en el Estadio Nacional. Una vez recibidas las actas, los resultados de cada junta serían transmitidos al Consejo Supremo Electoral para que éste los hiciera públicos. Pero en la madrugada de lunes, este proceso fue interrumpido por la fuerza en el Estadio Nacional. Las actas de más de 660 juntas, o sea unos 120.000 votos, jamás fueron publicados por el Consejo Supremo Electoral, mientras que los resultados de muchas actas que sí se publicaron fueron alterados para favorecer al partido de gobierno. La batalla por los votos entre los fiscales y el personal electoral empezó en las juntas receptoras de votos. Uno de los casos emblemáticos que permite explicar paso a paso la ruta del fraude es el Centro Educativo Rubenia. Yajaira Cruz trabajó como fiscal de la Alianza PLC en este centro de votación. Fue esto bastante horrible porque los policías electorales que ellos tenían eran gente de mi barrio, del Giorgino Andrade, que yo conozco a esa gente de ese lado de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que alguno de los policías electorales estaba llamando a los otros vagos de la calle 8 que le dicen, los estaban llamando y aquí en esta parte de ahí, de la malla, estaban todos los vagos, que cuando salieran mis fiscales que los iban a agredir. El centro de votación 663 cerró antes de las 6 de la tarde, en violación a la ley electoral. Todita la junta la cerraron a las 3 de la tarde, cosa que nunca se había hecho, siempre las elecciones se cierran a las 6 de la tarde y mucha gente reclamando afuera porque mucha gente quedó sin votar afuera. Yo no le pongo a la que cerraran. Vale, no pongo a la junta. Ahorita, por lo menos yo vengo de trabajar y me pongo, ¿cómo venir a la que? Sí, hombre. El cierre de juntas antes de las 6 de la tarde causó conflictos entre simpantizantes del FCLN y el PLC. Miles de personas no pudieron ejercer su derecho al voto. No soy PLC, soy nicaragüense en primer lugar. Aquí cerraron faltando 10 para las 5 de la tarde. Los fiscales de la alianza PLC en el Centro Educativo Rubenia denuncian la parcialidad de los funcionarios del Consejo Supremo Electoral. Cuando los del frente se les presentaba algún errorcito que nos miraran a nosotros, ella corría y la llamaban, ya nos llamaban la atención y cualquier cosa. Y cuando nosotros nos presentaban una anomalía que no querían dejar votar a un votante que también había votado en esa junta o otro problema, nosotros la llamamos y ella decía que estaba ocupada, que ahí iba a llegar. Bayron Pavón trabajó como fiscal suplente en la JRB 5430 y asegura que los fiscales del FCLN intentaron sobornarlo. Me ofrecieron que me pasara para el partido sandinista, que me iban a dar estudios, que me iban a mandar para otro país, yo no le he parado sin bombas. Esta semana intentó entrevistar al fiscal de Centro por el FCLN, Álvaro Hernández, pero no respondió a nuestra solicitud. Yo quiero ser lo más objetivo posible y para eso hay que escuchar a todas las partes. Entonces quiero dejarle aquí mi número de teléfono para que él me pueda llamar, por favor, este es mi celular. En la casa de la primer miembro de la JRB 5431, Juniet Sandoval, nos cerraron la puerta. Al final del día, los fiscales del FCLN se negaron a entregar las copias de las actas de escrutinio, en las juntas donde ganó el PLC. Cuando nosotros abrimos el material electoral, miramos la acta de escrutinio, o copia, y al final ellos desaparecieron la acta de escrutinio para no darla a nosotros. Dijeron que no habían acta, que no habían venido y que así se iba a ir. En la junta 5430, el presidente de la mesa llenó la hoja de escrutinio. Antes de sacar las boletas de las urnas. Y le digo yo, pero si no me han contado boletas, ¿por qué está poniendo cantidades? Cállese, me dice, no diga nada. ¿Cómo me voy a quedar callada? Si no ha contado nada, le digo yo. Están cerradas, las urnas están todavía con su marketing tape. No las han abierto. Cállese, sí, no diga nada, me decía. De siete juntas receptoras de votos, los fiscales liberales solo lograron rescatar dos actas de escrutinio, entre ellas el acta de la junta 5431. No la querían dar, entonces la presidenta de mesa le ofreció a él que hicieran un trato, que no le anulara ningún voto del Frente Sandinista y que le entregara un acta. Por eso obtuvo él, entonces él aceptó para nosotros tener un respaldo, porque las actas son respaldos. Según el acta de escrutinio de la junta 5431, el PLC obtuvo 115 votos y el FSLN 105 votos. No obstante, en la página web del Consejo Supremo Electoral se presentó otro resultado para esta junta. En un caso digno de Ripley, en cinco de las seis juntas reportadas por el Consejo, el Frente Sandinista obtuvo exactamente 280 votos, desafiando todas las leyes de la probabilidad estadística. Los fiscales del PLC reaccionaron sorprendidos al enterarse que en las juntas 5430 y 5431 el PLC obtuvo cero votos. Son locos, hubieran puesto dos, por lo menos se le hubiera creído, 278 a favor de ellos y dos votos para el PLC por lo menos, porque los fiscales no van a ir a votar por un partido contrario. Si usted fuera a hacer una encuesta aquí en esta cuadra, todita esta cuadra son liberales y votan en las 5431. Y en cada casa hay más de cinco personas. Todita esta cuadra, todita, hasta un señor de aquí es de las 5431. Unas 30 personas que votaron en la junta receptora 5431 también reaccionaron sorprendidas al enterarse de los resultados reportados por el Consejo Supremo Electoral. Yo voté muy de mañana en esta junta, mi familia apareció toda en esa junta y para que no le validen el voto no es justo. ¿Todos ustedes aquí votaron a 5431? Yo vine hasta de mi centro de votaciones a votar a mi junta receptora que me tocaba aquí. Aquí están los dedos, je. Todos votamos por la fiscales. Todos votamos en esa junta receptora de votos. Lo que ocurrió en Rubenia no es un caso aislado. Se repite como un patrón en muchas juntas y el resultado final altera la voluntad popular. Con el 97% de las actas escrutadas, la campaña de Eduardo Montalegre rechaza los resultados anunciados por el presidente Roberto Rivas y asegura que ganó la ciudad de Managua con una ventaja de un poco más de 20.000 votos. Las evidencias indican que en el centro de cómputo de Managua, en el estadio Denis Martínez, se gestó un gigantesco fraude electoral. Irónicamente, el operativo del FSLN para violentar la voluntad popular en el estadio fue bautizado como Operación Danto 2008. Todos sus operadores portaban gorras con ese distintivo, utilizando el nombre de Germán Pomares, un héroe de la lucha por la libertad, para justificar una operación delictiva. En el estadio de los fiscales del PLC se encontraron una vez más en desventaja. Había muchos pases universales de gente del Consejo, gente que trabaja en la alcaldía que yo los conozco, gente que trabaja en la DGI, que andaban de seguridad allí del Consejo. Entonces era un mar de gente del Frente Sandinista contra ocho personas en el área de transmisión. La fiscal de transmisión, Perla Dávila, afirma que los funcionarios del Consejo Supremo Electoral se coludieron con los fiscales del FSLN. En el área de transmisión, los fiscales del PLC anotaban el resultado de las actas de escrutinio, que eran enviadas por fax a las oficinas centrales del Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, las actas donde ganaba el PLC en muchos casos estaban dañadas y no eran transmitidas por fax. Más de 600 actas pasaron directamente a revisión o archivo, sin que los fiscales del PLC pudieran darle seguimiento a su escrutinio. Todas las que ellos ganaban, ellas pasaban vía fax. Y las de nosotros siempre tenían algún pegón. Bueno, parece que había como un complot en contra de las actas que venían ganadas acerca de nosotras, porque todas las actas venían siempre o con teipas, mojadas, y la parte de la hoja, la parte superior, venía como cargada para que no pasara por el fax. Ellos se cerraban, que no pasara, hay que pasar al área de revisión. Hay unas que en su mayoría ganamos nosotros, que en el área de revisión nunca aparecieron allá adentro. Se partieron, quién sabe dónde están. A la hora de los reclamos, la maquinaria del Consejo Supremo Electoral cerraba filas con el FSLN. A la hora de un pleito la tenías al lado ahí queriéndote fregar y de remate. Cuando no podían, traían hasta la policía para que te sacaran, porque decían que vos estabas agrediendo y tal vez ni por cerca. Esta semana solicitó una entrevista con Johnny Torres, presidente del Consejo Electoral Municipal, para conocer su versión de lo que ocurrió en el estadio, pero el funcionario nunca respondió a nuestra solicitud. La siguiente parada para las actas de escrutinio era el área de arimética, donde fiscales y técnicos del Consejo confirmaban que la suma de las votaciones de cada partido correspondía a la realidad. Alfredo Gutiérrez era el fiscal de la alianza PLC responsable por el área de arimética. Cuando los votos eran a nuestro favor, las revisiones eran exhaustivas, exhaustivas, y si había de repente alguna tintita ahí por ahí que no alteraba nada, pero que ellos consideraban que era algo por motivo para mandarlo, lo mandaban pues a recursos. Había una pizarra, ya cuando estaba ok, ponían en esa pizarra el número de la Junta, cantidad de votos válidos, cantidad de PLC, cantidad del otro, del otro, del otro. Ahí alteraron los resultados de la JDRB. Así fue como se cambió el resultado de la votación en la Junta de RB 5431 en Rubenia. Esta acta, nosotros, que nos reportan, ¿verdad?, de parte de transmisión, de que el acta lleva 115 votos a favor de nosotros, nos la vamos a revisar, encontramos en el pizarrón y encontramos, para comenzar, que el acta dice que tiene 400 votos válidos, cuando en el acta original tiene 224 votos válidos. Luego encontramos que hay cero votos para la alianza PLC-Mobardo, y 280 para el Frente y 40 para los demás partidos sucesivamente. A pesar de los obstáculos, poco después de las 11 de la noche, los fiscales del PLC lograron pasar un total de 16 actas al área de revisión aritmética. Sin embargo, su celebración duró poco tiempo. Estábamos cuatro personas en la mesa que estábamos haciendo la revisión. De esas 16 actas, siete no quisieron aceptar del todo, ¿verdad?, ningún tipo de modificación. Pasaron otras nueve, esas sí pasaron. Con esas nueve actas que logramos recuperar, pasar favorablemente, nosotros recuperamos 1.186 votos a favor de la alianza PLC-Mobardo. A lo largo de la noche, los liberales solicitaron la revisión de más de 400 actas de escrutinio, pero funcionarios del Consejo Supremo Electoral recurrieron a toda clase de excusas para evitar la revisión de las actas. Y se dieron cuenta, ¿verdad?, que de 16 pasaron nueve y que esos nueve hicieron 1.186 votos a favor de nuestra alianza y que sabían que si seguíamos revisando, la situación se iba a poner complicada. En la pizarra del área de aritmética, se identificaron centenares de anomalías, que en la mayoría de los casos aumentaban el número de votos a favor del FCLN. Veamos algunos ejemplos. El Frente Sandinista ganó la Junta 5402, ubicada en el Colegio Carlos Mejía Godoy, con una ventaja de 28 votos. Según el acta de escrutinio de la Junta, el FCLN obtuvo 103 votos y el PLC 75 votos. Sin embargo, en la pizarra del Centro de Cómputo, los funcionarios del Consejo Supremo Electoral hicieron desaparecer los votos del PLC y le otorgaron todos los votos de la Junta al FCLN. En la página web del Consejo Supremo Electoral, el FCLN aparece con 400 votos y el PLC con 0 votos, ampliando la ventaja de Alexis Arguello por 372 votos. En la JRB 9180, ubicada en la Escuela San Antonio Sur, el PLC obtuvo 137 votos y el FCLN 60 votos. No obstante, en la página web del Consejo Supremo Electoral, el FCLN obtiene 176 votos y el PLC 48, concediéndole la ventaja una vez más a Arguello. Los FCLN nuestros miraban el acta y le decían, oye, ¿por qué ponen eso? Si el acta está diciendo otra cosa. ¿Qué te importa? El Consejo es el que manda, nosotros ponemos lo que queremos. El resultado de centenares de actas originales de escrutinio fue modificado por funcionarios del Consejo Supremo Electoral. Llegaban actas que estaban con corrector, ¿verdad? Y pues, obviamente, encima del corrector habían otras numeraciones escritas. Así se fraguó el fraude en Managua, violentando la voluntad popular e imponiendo a la fuerza la victoria del candidato del FCLN, Alexis Arguello. Esto fue una violación a nuestros derechos, porque yo como joven que soy, primera vez que ando trabajando en esto y miro tantas cosas que nunca esperé ver. Ese grupo de gente del Consejo engañó a la gente del Frente diciéndole que ganó, pero en realidad ganó la alianza. Entonces nosotros no estamos robando su voto, pero no vamos a permitir que nos roguen los nuestros. Yo siempre he dicho, pues, si ganó el Frente está bien, pues ganó el Frente, pero que se demuestre, ¿verdad? Con una situación transparente, ¿verdad? Que haya observación internacional, que haya observación nacional, ¿verdad? De tal forma que eso deja a todo el mundo tranquilo, ¿verdad? Que no queden nunca las dudas. No confiamos, porque prácticamente el encerro está comercializado. En Rubenia, los votantes que fueron asaltados esperan que el liderazgo del PLC cierre filas para defender la victoria de Eduardo Montalegre en Managua. Sin embargo, algunos temen que Arnoldo Alemán le entregue a Managua al Frente Sandinista como parte de una negociación secreta con el presidente Daniel Ortega. Todo el tiempo que se desaparezca de ese partido a Ronaldo Alemán, porque no lo queremos, porque él está en pacto con Daniel Ortega. Todo el tiempo así ha sido. Por eso que estamos en este hoyo, nosotros en este hoyo, en este profundo hoyo de que se está burlando del voto ciudadano, del votante. Ya entregó la presidencia, ¿cómo no vamos a pensar que la puede entregar? Dígame. Está negociada. Es un negocio cochino. Roberto Riva no tiene que estar ahí, no tiene que estar ahí, no nos brinda confianza, no nos brinda confianza, ni que vuelvan a hacer el contado no vamos a hacer nada. Está comprado. No, él está parcializado. Y Herrera también lo compraron. Él prácticamente nos mira como un cero a la izquierda y eso no es así.